En algún momento de mi vida estuve haciendo f***. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Creo que estoy súper bien el día de hoy. La verdad es que nos estamos muy, muy, muy felices. De hecho, hoy les vamos a contar algo que creo que nunca les hemos contado y es que hace unos días yo hice una dinámica con ustedes en Twitter. Así que si no nos siguen en nuestras redes sociales, vayan a seguirnos porque tenemos muchas redes sociales y ahí andamos haciendo cosas diferentes con ustedes. Y pues yo hice una dinámica en donde yo les ponía una confesión y ustedes contestaban con otra confesión. Y la verdad es que lo que pusieron estaba muy bien. Había de todo, de hecho una que me dio mucha risa que puso un polinesio que dijo, yo la verdad es que las confundía, yo le decía a Karen, Lesslie y a Lesslie, Karen. Y otras obviamente pues mucho más locas como que un polinesio la otra vez le metió a sus padres para irse de fiesta con sus amigos y cosas así. Y la verdad es que se nos ocurrió la idea de que sería bueno también hacer algo de eso acá en YouTube. Y les vamos a contar unas historias, pero no son confesiones, más bien son historias verdientas. Son historias vergonzosas que tuvimos en algún momento de nuestras vidas y que nunca se las habíamos contado a ustedes. A ver, vamos a empezar, les tienes que contarnos tu historia, pero antes, pero si es muy vergonzosa, tenemos algo para aliviarlo, ¿ok Lesslie? ¿Estás lista? Sí, o sea yo soy una persona que suelo tener muchos osos en mi vida, pero les voy a contar mi último oso de la vida. ¿Ustedes acuerdan que fuimos a Nueva York el día de mi cumpleaños? Sí, sí. Vimos mucho tiempo allá. ¿Ustedes acuerdan a qué parque me encantaba ir? Sí, te buscaba ir a un parque de Nueva York. Sí, un parque de Nueva York. Entonces un día, un día de los muchos que fui, me senté por donde estaban patinando unos chicos y de repente, o sea, a ver, era verano y hacía calor. Entonces los de patinaje estaban así sin playera, todos delis y yo así. Todos delis, Lesslie. Pues de repente, yo estaba así viendo todo y había un chico que se me hacía súper atractivo y dije, wow, este chico de donde está, guapísimo. Pero, pues de repente, mi hermana me embarca a la cara y dice como, ay, hola niña. Y yo, hola niña, ¿cómo estás? Y le dice, oye, ¿quieres comer? Y yo no quería, bueno sí quería, pero no, no me quería ir a ese parque. Se va a seguir viendo al chico que le gustaba. Pero tenía hambre. Ajá, pero tenía hambre. Prefirió irse a comer que seguir viendo. ¿Ah, sí? Pues dice, bueno, está bien, o sea, voy a alcanzar a mi hermana y en este momento, a ver, paréntesis, Polinesios, yo soy una persona muy distraída, cuando camino, camino muy distraída, cerramos paréntesis. Entonces, en este momento, ya iba hacia donde Karen estaba, pero no se me ocurrió darme cuenta por donde estaba cruzando y estaba cruzando por donde estaban, o sea, hasta por la pista donde ellos están. Sí, sí, pero así, o sea, como te dije, ¿sabes que ahí es donde ellos están patinando? Sí, yo sé, pero en mi cabeza no pasó así, o sea, yo nada sé. Ah, sí, la, la, la. Y en este momento me detengo porque creí que alguien me estaba hablando y dije, ay, no, no es para mí. Y de repente estaba así literalmente, estuve a punto de ser atropellada por el chico que me gustaba para no chocarme y tirarme, él movió así súper fuerte y yo literalmente fui como, ay, estoy bien, bien. Uy, yo seguí huyendo con, o sea, con mi vergüenza y dije, qué mala soy, no, 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 o sea, era una vergüenza. Lesslie, X, no pasa nada, o sea. Oye, yo tengo que agarrar uno porque sí me dio vergüenza tu historia, Lesslie, ¿no? De verdad, te pasaste. Yo creo que nada más debiste de haber aprovechado un momento y, ay, este, lo siento y ya. No, 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 ya damos tu número. Adota mi número. No, no, ya los quiero ver. ¿Qué? Hasta a ti. O sea, Karen me hubiera, literalmente, ya se hubiera hecho correr. No, yo se lo hubiera hablado. No, no se lo hubiera hecho correr. Ay, entonces, la llave de dosis en total. ¿Quién sigue? A ver, Rú y yo. Ahí les va la mía. En algún momento de mi vida estuve haciendo remo. Y yo generalmente hacía remo de una sola persona, pero hubo una ocasión donde estaba la chica que me gustaba también en el equipo de remo y… Oye, ¿te metiste en el equipo de remo por esa chica o no? No, no, no. ¿Qué más te vale? No, ella llegó después. Muy bien. Y entonces había el remo individual de dos personas o de cuatro personas. Entonces yo dije, ay, si hacemos de dos personas, podría estar yo con ella. Entonces… Ahora sí, ahora sí quería, ¿no? Ahora sí quería a dos personas. Ahora sí quería a alguien más. El punto es que ella era como de sus primeras clases que iba y yo le dije al profesor, ¿qué puedo hacer ahora en remo de pareja? Y me dijo, sí, claro, nada más que ten cuidado porque es muy distinto. Le dije, sí, sí, sí. Ay, o sea, qué puede pasar, ¿no? Entonces le digo a ella que si quiere ser mi pareja en la canoa de remo y me dijo, sí. Pero para esto es muy diferente cuando remas de una sola persona a cuando son dos o más personas porque todos tienen que ir coordinados. Si no vas coordinado es un problema gigantesco y ahorita vas a saber por qué. Entonces empezamos de verdad a arrancar. Fue muy difícil para nosotros porque no nos estábamos coordinando. Ya cuando lo logramos, ya estábamos así, vuelo agarrado. Y dije, ah, sí, ahora sí voy así como voy a echarle fuerza para que vea, ¿no? Así. Entonces empecé a hacerle más rápido de lo que ella lo estaba haciendo. ¡Error! Porque cuando no van las dos personas con el mismo ritmo, la canoa se voltea muy fácilmente. Yo empecé a hacerle tan rápido que ella no iba a mi ritmo y entonces nos volteamos de la canoa. ¿La volteaste? Nos volteamos, nos caímos al agua. No era una alberca, era un lago de verdad con animales y plantas y todo. Pensé que me iba a ahogar porque los calcetines estaban muy pesados. ¿Qué hablas? Los calcetines es cuando se mojan con esa agua sucia que absorben la suciedad y pesan más, no sé, pero ya no se me iba a ahogar. Ya después, ya cuando nos rescató el día estábamos todo bien, ahí sí me dio muchísima vergüenza. Ya no quise como seguir tomando, sí, o sea, como tomando más clases con ella porque dije, no, o sea que es pena, va a decir, este por intenso nos tiró, ya no quiero volver a estar con él en remo. ¿Te siguió hablando o no? Sí, no, o sea, porque fue una cosa que nos unió, o sea, y nos seguimos hablando hasta la fecha. ¡Hasta X! ¡No pasa nada! O sea, lo bueno es que te siguió hablando, eso fue lo bueno. ¡Qué bueno! ¿Te siguen hablando? O sea, yo creo que si le hablo podemos hablar, pero tiene mucho que no hablamos. ¡Ah, bueno! No, ya. Está bien. No importa. No quiero una cuñada. Ahora es mi turno. ¡Muy bien! Ahora les da mi historia, ¿ok? Ok, a ver. Voy a contar esta negra que fue ya tiene algún tiempo y es que cuando yo iba a la escuela se hacían unas campañas para saber… ¡Ay, es que a ver! ¡No, no, no! ¡Déjame contar! ¡Déjame! Entonces teníamos que hacer, más bien tú podías postularte para ser representante de los alumnos en la escuela y eras de toda la escuela, o sea, de toda la escuela. Entonces dije, es mi momento de ser la líder de toda esta escuela y entonces teníamos que ir durante las instalaciones de la escuela haciendo campaña y entonces pues yo iba y hasta hice una bandera en donde ponía así, la llevaba y teníamos un lema, el lema que era la libertad de expresión, la libertad artística porque no nos dejaban mucho como crear. Entonces yo quería que hubiera talleres para crear cosas, ¿no? Entonces bueno, entonces el punto era que yo iba así súper feliz, así ya era el último día, o sea, como que ya iban a hacer las elecciones en la tarde y entonces nos dieron un chasis de hacer como la última campaña, entonces yo iba así corriendo con mi bandera así y saludando y voten, voten. ¿No era la presidenta? Sí, yo era la presidenta. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces en eso así me hablan, volteo y me salgo del camino y me fui y me metí un arbusto así y de repente solo me metí detrás de mi risa, o sea, así de… Claro, Karen, ¿quién se caí de mí? ¡Soy próxima presidenta! Y yo no entendía por qué se burlaban, o sea, sí, obviamente me caí, ¿no? Pero se seguían burlando de mí y entonces en eso la verdad es que yo tenía mucha vergüenza, entonces me metí al baño y me di cuenta que tenía ramas en todo el cabello, tenía tierra en la cara, entonces pues traté de limpiar lo más que se pudo y salí a las elecciones. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¡X! ¡No pasa nada porque gané! ¡No gané las elecciones! Fue la presidenta durante dos años seguidos. ¡Wow! Muy bien, Karen. Creo que fue un buen movimiento y campaña, la caída. Y desterrarse. Llamamos la atención. Ah, sí, claro. Llamamos la atención. Sí, o sea, la gente dijo voy a votar por la caída. ¿Por la que se cayó? No sé ni quiénes eran, la que se cayó sí la conozco. Ok, la verdad, a ver, vamos a decidir cuál fue el oso más oso. Ok. Yo soy el top de el de Rafa. Y yo también. O sea, perdóname, pero ¿qué? Es impresionante de la chica y meterla a un lago por intenso. Por intenso. Polinesios, ustedes pongan en los comentarios algún oso que ustedes hayan tenido para estarnos leyendo, porque la verdad es muy divertido leer ese tipo de anécdotas. Espero que les haya gustado mucho este video. Así va tienen mucho, mucho amor y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Los vamos! Qué vergüenza. Qué bueno que ya no le hablas. Ay, no sé. ¿A quién? Él a la niña. Sí le habla Lesslie. ¿Qué no? Hoy la va a ir a ver. Para poder hacer la escena, la toma que necesitamos, nos van a poner a calentar para que estemos un poco entrenados y no vayamos tan frios al agua. Yadis. ¿Qué pasó? Actúa bien. Llevamos como 5 tomas y no les sale una caída. Estamos en la toma 60 porque Lesslie no puede hacerlo bien. Cállate, claro que sí puedo. No. Aquí vemos a Lesslie actuando mientras huye del escena del crimen. ¡¿Qué pasó?! ¡Lo logré! Ooooooo... Ooooooo... ¡Ahh! Ooooooo...